Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En Pecuarios.com presentamos nuestra biblioteca digital, un medio de consulta de información técnica, en el cual serán alojados los materiales de los articulistas, con los que colaboramos en todos nuestros sitios y que ahora cuentan con una identificación ISSN oficial, lo que nos posiciona como el primer medio especializado en el sector pecuario, en contar con dicho distintivo en una publicación digital. En la Secretaría de Agricultura Mexicana adelantaron que dispondrán de las herramientas necesarias para proteger a los ganaderos y la industria cárnica contra el etiquetado Product of USA, si éste demuestra tener efectos negativos para su competitividad. El GCMA reportó que al cierre del primer cuatrimestre de este año, la balanza comercial mexicana de carne de res presentó un déficit, ya que las importaciones realizadas en este periodo superaron las exportaciones, un suceso no visto en casi una década. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, habló sobre la producción de carne de res estadounidense y cómo hacia finales de este año e inicios del siguiente, el desempeño podría perfilar una tendencia a la baja. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. Luego de una serie de pruebas realizadas para medir los alcances de la influenza aviar H5N1 en bovinos, el USMIF determinó que la carne de res cocinada no supone un riesgo para el contagio en humanos, ya que además de que el virus no está presente en su composición, los métodos de cocción adecuados lo eliminaría. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.